Hoy, quiero hablarles de algo maravilloso. Cuenta con un organizador integrado. No se le escapa nada. Su identificador de voz reconoce exactamente nuestro estado de ánimo. Con ustedes, Smart Mom. Tu Smart Mom se merece un smartphone. Llévate un BlackBerry 8520 gratis con un plan postpago desde $24.99. Incluye navegación full y limitada. Movistar. Compartida. La vida es más.